Hola a todos y a todas, soy la profesora Laura Barrera de Lengua y Literatura. Me dirijo a ustedes, estudiantes de segundo año medio del Liceo Técnico de Valparaíso, debido a que con sus otros profesores de lenguaje decidimos realizar un video explicativo acerca de la guía número 2 que tienen que hacer. Por lo tanto, muy atentos a lo que sigue a continuación. Bien, la temática de esta guía va a ser el género dramático y va a constar de tres partes. En primer lugar, una parte conceptual, luego la lectura de los textos mismos y luego las actividades de aplicación. El objetivo, por lo tanto, va a ser analizar los textos dramáticos leídos o vistos para enriquecer su comprensión. El primer paso para poder desarrollar esta guía va a ser leer de manera atenta los conceptos que se nos otorgan acerca de este tipo de género. Por ejemplo, la definición del género dramático, diferencias entre obra dramática y obra teatral, protagonista y antagonista, características físicas y psicológicas de los personajes, el conflicto, estructura externa, etc. Luego de aquello, pasamos al paso número 2, que se va a referir a realizar la lectura de los textos mismos. Si se fijan, acá van a encontrar el primer texto, el cual se titula Instrucciones para cambiar de piel. La idea es que lo puedan leer atentamente y contestar las preguntas que se manifiestan a continuación. Acá, entonces, tenemos la primera parte de la actividad, que se refiere a la selección múltiple, en la cual deberán seleccionar la alternativa correcta con el formato en negrita. Por ejemplo, en la pregunta número 1 dice, ¿cuál es el conflicto presente en el fragmento? Lo primero que tenemos que hacer acá es volver al texto y preguntarnos, ¿cuáles son las fuerzas en pugna que hay dentro de este texto o de esta obra dramática? ¿Cuál es el problema que mueve la historia de este tipo de obra? Y allí tenemos que seleccionar la alternativa que nosotros estivemos conveniente. Luego, en la pregunta número 2 dice, según lo leído, una característica psicológica del psicólogo puede ser, acá nuevamente tenemos que volver al texto y fijarnos en todo lo que ejerce aquel personaje, en sus acciones, en sus motivaciones, en sus reacciones, en lo que dice, etc. Todo aquello nos va a permitir dilucidar cuál de estas, digamos, alternativas podría ser una característica psicológica acerca de él. Luego de responder todas las preguntas de alternativas, vamos a las preguntas de desarrollo, las cuales también tienen sus instrucciones, así que tomen atención a aquello. Por ejemplo, en la pregunta número 5 dice, ¿por qué este fragmento es un texto dramático? Luego, anota dos características. Para responder a aquella interrogante debemos subir nuevamente y nos vamos a la parte conceptual acerca de este tipo de obras. Y podemos ver qué conceptos se pueden repetir de los que hay acá en el fragmento de la obra que nosotros y nosotras acabamos de leer. Y como ya saben, aquí deberían poner dos características de aquello. Luego, por ejemplo, en la pregunta número 7 dice, respecto a la actitud del psicólogo, ¿qué cualidades debiese tener un psicólogo cuando trabaja con sus pacientes? Entrega al menos dos características que crean necesarias y fundamentalas. Acá, si se fijan, es una pregunta abierta. Lo que ustedes deben hacer es dar su opinión acerca de lo que se les está preguntando. Según sus criterios, según sus experiencias personales, ¿qué creen ustedes que debería tener un buen psicólogo para sus pacientes? Y también a la vez, fundamentarlas. Es decir, dar un argumento por el cual ustedes creen eso. Bien, esperamos que este video les haya ayudado para poder comprender mejor lo que deben desarrollar en esta guía. Recuerden que cualquier duda, ustedes se pueden contactar con los profesores de lenguaje mediante su profesor jefe. Que les vaya muy bien.